Hoy hemos venido a visitar una de las fincas en las que tradicionalmente se ha cultivado la patata de gran calidad del campo de Cartagena, en concreto en la finca de Javier León, y estamos viendo cómo está avanzando el cultivo de la patata temprana, también de la patata roja que posteriormente se recogerá, y sobre todo para volver a manifestar el apoyo unánime a nuestros agricultores, al campo de Cartagena, y en concreto ante las amenazas que vemos, tenemos cada vez más de otros países, como es el caso ahora de Egipto, ante un producto local que tenemos que respaldar, que tiene que conseguir lo antes posible esa certificación y esa denominación de origen para proteger nuestro cultivo, y sobre todo para seguir presumiendo del cultivo del campo de Cartagena, que sin duda es el de mayor calidad. Estamos hablando de una patata que cuando cocinas con ella, que tiene la piel muy fina, la textura muy firme, el sabor excelente, cuando haces una tortilla de patatas o unas patatas asadas, o cuando te vas, por ejemplo, a las fiestas de la Puebla, el día en el que tenemos que meter la patata en la olla, y luego con esas patatas también degustamos muchas de las recetas gastronómicas tradicionales del campo de Cartagena, comprobamos que es un producto que no tiene realmente competencia. Por tanto queremos apoyar, por supuesto, a nuestros agricultores y apoyar el producto local, y animar a todos los cartageneros a que ese respaldo también se manifieste a la hora de adquirir el producto, cuando vayamos a hacer la compra, que apostemos por el producto de la tierra y por el trabajo de nuestros agricultores. Aunque surjan muchas amenazas, respaldarles con ese grado de protección, y respaldarles en el día a día, una vez que ya podamos tener acceso a ellas en nuestra frutería o en cualquier supermercado. Muy bien, pues bueno, la verdad que estamos preparando, estamos empezando ya temporada, y bueno, está empezando la zona temprana, que es la zona de largar, y enseguida vamos nosotros. Y claro, pues como siempre nos suele pasar, ya están viniendo patatas de otros países, pues para la verdad, para hundir nuestro mercado, y ya tenemos que competir con nuestra calidad, que bueno, realmente siempre, todos los años tenemos que demostrar la calidad que tenemos mejor que las demás, para poder conseguir hacer nuestro hueco en nuestro mercado. Veréis aquí la floración que estaba contando, supuestamente esto es cuando tiene un buen cuaje, y bueno, veréis la diferencia, patata buena. Bueno, el mercado depende de la zona, si el año fuera normal serían 50.000 kilos de hectáreas, si el año fuera normal, como eso casi nunca suele pasar, pues siempre tenemos mejor más. Si depende del daño que te haya hecho la climatología, este año haber poca agua, escasez de agua, pues seguramente nos quedaremos en 40.000 kilos. Pues bueno, os vengo a recomendar nuestra patata, para que comprobéis vosotros de vuestras propias manos, porque aunque yo lo diga, no es lo mismo, pero creo que comprobéis patata que hay en el supermercado, muy bonita, que no echa sabor, y patata de aquí, de Campo de Cartagena, veréis lo buena que está.